La hermana Melaik les dice que discutan todo con Emir y tomen la decisión juntos. Aunque Reyhan intenta hablar con Emir muchas veces, Reyhan no puede lograrlo cuando Emir habla constantemente de sus bebés y sus sueños de paternidad. Este es el plan de Oya, la nueva psicóloga que llega a la casa. Aunque conoce los hechos sobre Derin Mazal, engaña a Kemal fingiendo no saberlos. El único propósito de Derin es llamar la atención de Kemal, primero con su psicología y luego con su belleza. Al darse cuenta de esta situación, la hermana mayor Seriye llama a Narin y le pide que regrese a casa o esta chica atraerá la mente de Kemal. Pero aunque Narin tiene ataques de celos, no puede hacer nada. Dejando solos a Oya, Derin y Kemal elaboran un plan para conocerse. El médico vuelve a llamar a Reyhan y le pide que tome una decisión. Reyhan todavía está en periodo de negación y afirma que ella y su bebé están muy sanos y que las pruebas pueden estar defectuosas y exige que se hagan todas las pruebas nuevamente. Pero Reyhan no tiene más remedio que aceptar esta situación. Reyhon dará su vida, pero no dará a su bebé. Reyhon no puede decirle nada a Emir. Vaga como un espíritu, sin saber qué hacer. Pero lo único que Reyhon sabe es que ya sea que Emir elija al bebé o a él mismo. Reyhon dará a luz a un bebé y respetará su derecho a vivir. Reyhon debe contarle a alguien sus problemas y decide que la persona que mejor la entenderá y guardará su secreto es su hermana Melaik. La hermana Melaik queda muy impactada por lo que escucha y le dice a Reyhon que deberían contarle a Emir sobre este tema y que si van a correr un riesgo, Emir también tiene derecho a decir al respecto. Reyhon, por otro lado, piensa en cómo darle esta noticia a Emir cuando ella espera y desea tantos bebés. Kavidan está a punto de morir y ahora se queda sin aliento. Cuando Yemre, pensando que Kavidan está muerto, actúa un poco más relajado, Talaz encuentra el teléfono de Kavidan en casa y piensa que Yemre puede haber secuestrado a Kavidan. Entonces, ¿Kavidan está muerto? ¿Podrá Talaz salvar a Kavidan? Narin llega a casa con Mazal en brazos. Narin se encuentra con el nuevo psicólogo de Mazal en casa. La chica que acaba de llegar a la casa y conocerá a Mazal, tiene unos 20 años y una belleza deslumbrante. Aunque Narin, que piensa que todo hombre querría una chica como Derin en su vida, al principio siente celos de Kemal. Sabe que Kemal nunca le dará una oportunidad a esta chica, y Reyhon se entera de que la vida del bebé y la de ella misma están en peligro. Reyhon, quien está devastado por esta noticia, le dirá la verdad a Yemir. Reyhon quedó devastada después de enterarse por los médicos que su vida estaba en peligro. Reyhon, que no le dijo a Yemir lo que sabía, ahora está al borde de una decisión difícil. Por otro lado, la felicidad de Yemir continúa sin darse cuenta de nada. ¿Qué decidirá Reyhon? ¿Elegirá su propia vida o la de su bebé? Mazal se escapa de casa y se encuentra con Narin. Kemal se vuelve loco cuando se entera de esto. Kemal, que llega al hospital para descargar toda su ira contra Narin, se encuentra con una sorpresa inesperada. Mazal, que llevaba días sin dormir, se quedó dormido en los brazos de Narin. ¿Cómo tratará Kemal a Narin ahora, después de lo que vio? Reyhon finalmente se entera de la condición de su bebé. Es riesgoso para la salud de Reyhon dar a luz al bebé. Este riesgo es bastante alto. Si Reyhon quiere dar a luz al bebé, puede que sea por el bien de su bebé y de su propia vida. La decisión de Reyhon es clara. Ella cuidará de su bebé y lo llevará en su vientre hasta el último momento. Pero Yemir aún no sabe nada. ¿Yemir descubrirá la verdad? Yemir estará confundido acerca de esto. No podrá arriesgarse a perder a Reyhon, incluso si el bebé que nacerá es suyo. Por otro lado, la salud de Kavidan empeora cada minuto que pasa. Kavidan ya no tiene fuerzas para resistir. Yemre, en cambio, sigue vengándose. Talaz finalmente se da cuenta de que Yemre está tramando algo y no dejará morir a Kavidan. Mazal llega al hospital donde Narin trabaja con Tassi. Kemal, que llega a casa y no puede ver a Mazal en casa, se vuelve loco y se entera de que Mazal fue al hospital a ver a Narin. Emir no puede entender por qué su tío Kemal está tan enojado con Narin y le pide que se calme. Kavidan seguirá pagando el precio de lo que ha hecho hasta ahora. Mientras Kavidan piensa que morirá hambrienta y sedienta, este plan en el que Yemre pasa por alto a Talaz lamentablemente fracasará. Talaz sacará a Kavidan del almacén con desechos químicos y ratones. Entonces, cuando Kavidan se dé cuenta de que no fue Talaz quien le hizo esto, podrá comprender que el verdadero enemigo es Yemre. ¿A quién verá Kavidan como responsable de todo? Por otro lado, Reyhan y Emir están en un gran problema por el peligro de un aborto espontáneo. Puede existir riesgo de que el bebé se caiga, así como la posibilidad de dañar a Reyhan. Entonces, si Emir tuviera que elegir entre su bebé y Reyhon, ¿a quién crees que elegiría? Por supuesto, Emir elegirá a Reyhon como su única esposa. Pero si Reyhon se enfrenta a esa elección, por supuesto se despedirá de su propia vida sin siquiera pensar ni un momento en que su bebé pueda vivir. Narin será el mayor apoyo de Reyhan en este difícil proceso. Narin apoyará a Reyhon como hermana y como doctora. Emir que por un lado cuida de su bebé y de su esposa, por otro lado actuará en nombre de su madre Kavidan. Si bien Kemal decidió olvidar a Narin por el bien de su familia y de él mismo, tiene que encontrarse con Narin cada vez y cada vez se da cuenta una vez más de lo enamorado que está de esta mujer. Las palabras de Reyhan a Kemal confundieron a Kemal. Reyhan, quien dijo que Narin te amaba y que debía haber una razón para que ella rompiera contigo, destruyó a Kemal. Mientras Kemal intenta olvidar a Narin, también comenzará a investigar el incidente que condenó a Narin a esta situación. Por otro lado, Narin también se reunirá con Masal en secreto. Entonces, qué castigo le dará Kemal a la hermana Sharije, quien hizo que Narin se reuniera con Masal y no escuchó sus palabras muchas veces. El embarazo de Reyhan corre riesgo de aborto espontáneo. Un embarazo difícil le espera a Reyhan, quien aún se encuentra al comienzo de su embarazo. Además del embarazo difícil, también existe la posibilidad de que el bebé no pueda sostenerse y se caiga. Por esta razón, Reyhan nunca debería levantarse de la cama. Entonces, sobrevivirá el bebé de Reyhan. El médico vuelve a comprobar el estado de Reyhan como resultado del dolor en la ingle y les dice que estén preparados para cualquier cosa. Emir está tan absorto en la paternidad que lo que diga el médico lo asustará mucho. Entonces, Reyhan le dirá la verdad a Emir. Por otro lado, Yemre, que cada vez está más cerca de su gran objetivo al asustar y atormentar a Kavidan, comienza a pensar que es más divertido hacer que Kavidan se arrastre en lugar de matarlo. Kavidan está seguro de que ha llegado el final. Incluso si no muere por nada, los desechos químicos lo envenenarán. Por otro lado, Emir y Reyhan intervienen en la relación de Kemal y Narin. Reyhan, que piensa que hay diferentes motivos detrás de la separación de Kemal y Narin, le pide a Kemal que investigue cuál podría ser ese motivo, mientras que Emir le pide que persiga su amor sin darse por vencido. Kavidan finalmente está en manos de Yemre y está indefenso. Kavidan, que piensa que Talaz es quien le juega este juego, se siente relativamente cómoda, porque podrá convencer a Talaz con dinero. Sin embargo, la verdadera sorpresa de Kavidan llega cuando ve a Yemre, a quien quiere matar. Yemre no es una broma. Colaborando con Yonka, Yemre le escribe una carta a Emir por boca de Kavidan para que nadie de la mansión llame a Kavidan y le diga que se va al extranjero. Emir no puede entender por qué su madre se fue al extranjero tan rápidamente y cree que está huyendo de algo o alguien. Sin embargo,